Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmerarana, soy Apolo Jeta Católico, miembro del Movimiento Misionero San Juan veintitrés. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la cruz. A mis espaldas ven una cruz. Pues aquí yo también tengo una cruz que es la cruz de Cristo y que me hace miembro del Movimiento Juan veintitrés. Bueno, ¿por qué nosotros adoramos la cruz? Porque la cruz es para nosotros símbolo de salvación. Si en el Antiguo Testamento los altares de piedra eran sagrados donde sacrificaban los becerros y todos estos machos cabrillos, entonces cuanto más sagrado será la cruz que es donde el Hijo de Dios dio su vida para la salvación de toda la humanidad. Contemplar la cruz de Cristo es un acto de fe. Nosotros los católicos creemos que Cristo ha resucitado y así lo confesamos en nuestro credo de fe. Creemos que resucitó al tercer día, según las escrituras se subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero los hermanos separados se preguntan por qué los católicos exhibimos la cruz con el cuerpo de Cristo si Jesús ya ha resucitado. La cruz es parte inseparable del misterio pascual que incluye pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los católicos profesamos que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado glorioso. El crucifijo en ninguna manera niega la resurrección, sino que manifiesta la seriedad de nuestros pecados y el amor infinito con que Cristo nuestro Señor murió por nosotros y nos dio la salvación. Jesús enseñó, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabéis que yo soy. San Juan capítulo ocho, versículo veintiocho. La cruz es mencionada explícitamente veintinueve veces en el Nuevo Testamento. Muchas más veces se refiere a ella sin usar la palabra exacta. No es el madero en su sentido material en lo que ponemos nuestro corazón, sino en Jesús que por nosotros colgó de él. Él es quien nos atrae. Jesús mismo dijo, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Juan capítulo doce, versículo treinta y dos. Esta enseñanza es válida para todos los tiempos. Contemplar a Jesús levantado en la cruz es clave para conocerlo íntimamente. San Pedro y San Pablo proclamaron la cruz sin cesar. La pregunta aquí sería, ¿acaso no sabían ellos que Cristo había resucitado? Claro que sí, pero comprendía la importancia de tenerla siempre presente porque ella es el poder de Dios contra todas las fuerzas infernales, o sea, contra todas las fuerzas del mal. Las fuerzas de la carne, es decir, de nuestro ego. La carne tiende a su placer, su conveniencia, su engrandecimiento, y la cruz pone a muerte todo esto que es donde pues debe reinar el amor. Hechos capítulo dos, versículo treinta y seis. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Gálatas capítulo dos versículo diecinueve. En efecto yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado. Aquí el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En en Gálatas cinco veintinueve dice pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Gálatas seis catorce lo que es a mí Dios me libró de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la cual el mundo está crucificado para mí y su y yo estoy crucificado para el mundo. También nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo tres versículo uno aquí habla un lenguaje muy fuerte el apóstol Pablo y dice Gálatas insensatos. En otras palabras podríamos decir o traducir Gálatas estúpidos. ¿Quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? O sea como un Cristo crucificado. En primera de Corintios capítulo uno versículo trece dice está dividido Cristo ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Los cristianos siempre tenemos hemos tenido la cruz como signo del amor y poder de Cristo. Hay amplias evidencias que desde los primeros siglos se levantaron cruces como signo de la fe en Cristo y esto nos distingue como verdaderos cristianos. La cruz de Cristo nos identifica como verdaderos cristianos. A los que nos atacan por llevar la cruz en el cuello como es el caso que yo les estoy mostrando o tenerla en un lugar como también les mostré aquí en la parte de atrás de honor en nuestro en nuestras casas o por erguirla sobre un lugar visible hemos de responder responder como San Pablo pues la predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden más para los que se salvan para nosotros es fuerza de Dios esto usted lo encuentra en la primera carta a los corintios capítulo uno y versículo dieciocho nosotros predicamos a un Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles más para los llamados los mismos judíos que griegos un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios primera de corintios capítulo uno versículos veintitrés y veinticuatro la cruz sea que tenga representado el cuerpo de nuestro salvador Jesucristo o no lo tenga es el mismo signo pero los católicos solemos presentarla con su cuerpo por el valor que tiene contemplar su pasión el amor de Cristo para nosotros que fue un amor puro el que nos salvó ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Jesús nos ordenó abrazar también a nosotros la cruz entonces dijo Jesús a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y síganme como nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo dieciséis versículo veinticuatro contemplé contemplarle en la cruz nos sana espiritualmente como sanó al ladrón que estaba junto a Jesús cuando él le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Lucas capítulo veintitrés versículo cuarenta y tres también sanó al centurión que estaba a los pies de la cruz que se convirtió y dijo este hombre en verdad era el hijo de Dios aquí vemos esto en Marcos quince treinta y nueve contemplar el crucifijo es un acto de fe nos inspira a tener la misma actitud que Cristo que se humilló y obedeció hasta la muerte incluso hasta la muerte por cruz o sea por crucifixión como nos dice capítulo dos versículo cinco y ocho que hoy mismo nos habla el evangelio de la iglesia el crucifijo hace visible el sacrificio de Jesús y de esa manera nos llama a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Jesús como nos dice la primera carta de Pedro capítulo dos versículo cinco y a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo como nos dice San Pablo en la carta a los romanos capítulo doce y versículo uno la revelación del amor perfecto es la cruz mientras que la resurrección es su victoria la cruz le costó a Jesús inmensos sufrimientos que aceptó libremente por nosotros la resurrección manifiesta su poder sobre la muerte y la gloriosa victoria de Cristo en la cruz Cristo transformó el sentido de la cruz antes era la vergüenza e ignominia más grande posible que existiera ahora es la gloria y la victoria máxima amor a la cruz nos comunica la gracia para ser fieles en nuestras cruces propias las cruces de nosotros mismos su poder sobre la muerte gloriosa la victoria de Cristo así que la gracia para ser fieles a nuestro a nuestras cruces unidas a la misma cruz de Jesucristo es una costumbre muy antigua representar a Jesús en diferentes momentos de su vida en las catacumbas vemos que los cristianos de los primeros siglos expresaban su amor a Jesús por medio de imágenes y en estas imágenes ellos pintaban escondidas en aquellas cuevas la cruz de Cristo la imagen del niñito Jesús representa un momento de su vida al igual que su crucifixión representa otro y este es el momento que cambió para siempre nuestras vidas te adoramos o Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador adoremos la cruz de Cristo que es señal del verdadero cristiano bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!